Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer. Yo soy el Moreluis. Vamos a hacer una micro cápsula, es la número 33. Lo vamos a necesitar para explicar y adentrar un poquito en la clase número 1 de la Parashapo y de ser proactivo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda que hemos visto en la clase? La proactividad es la iniciativa y la capacidad de antecipar problemas y necesidades futuras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que adelantarme, ir más allá del proceso del estudio, de no solo quedarse con que alguien me presente a la clase, sino aprender el secreto para ello también, entender y saber cómo encontrar el secreto y cómo producir la clase. Y, por supuesto, vamos a ver de los párrafos 5 al 35 de esta Parashapo que nos va a hablar del personaje llamado Yoh. Entonces, bienvenidos, es un gusto y un shalom. Y estamos aquí con el Zohar Akadosh en la clase número 1. Hemos visto de los párrafos 1 al 3 y donde se cita el Salmo 89, el versículo 6. Ahora, al entrar a la historia de Yoh, a medida que vamos avanzando de los párrafos 5 al 35, nosotros nos vamos a encontrar con unas cosas muy bonitas. Ahora, sí, es importante que el alumno lea porque él va a descubrir detalles que de repente él no sabía en la historia de Yoh. Y si ya pudiste ver desde el párrafo 5, ¿no? Adelante vas a ver alío, mira que Rabí Eliezer empieza a abrir, ¿no? No es en sí el Rabí Eliezer. Es una de las luces de Yehidah, Rabí Eliezer está en el nivel de Yehidah, ¿sí? ¿Se imagina? Es la luz de Yehidah que ahora va a abrir el secreto. ¿Y qué le dice? Que en el libro de Job, cuando inicia el capítulo 1 y 2, dice que cuando se reunieron y apareció el Satán, era el día del año nuevo, estamos hablando del mes de Tishra, y aquí nuevamente le va a recalcar que el día del año nuevo es el día del juicio. Entonces, en ese momento, ¿no? Puede encontrarse, ¿sí? Delante del Eterno, ¿sí? El Satán y hacer su carga de acusaciones. Entonces, toda la escena que tenemos en los capítulos 1 y 2 del libro de Job es el Rosh Hashanah del mes de Tishra. Ahora, vamos a venir aquí de este lado. Y vamos a ver que en todo el proceso que hay en el libro de Job es que Satán tenía un cargo contra Abraham, ¿no? Por haber traído como sacrificio un animal en vez de Yitzhak. Mira, nosotros necesitamos entrar al raciocinio de los sabios para entender. Mira, el Satán trae una acusación, ¿sí? Él tiene contra Israel, ¿por qué? Porque Abraham, ¿sí? Trajo un animal para ser sacrificado en vez de Yitzhak. ¿Se acuerdan cuál fue el animal? Mira, lo que es una transacción ilegal. Mira, esa transacción que ha hecho Abraham aquí, o que sustituyó, ¿sí? Colocó un animal en vez de Yitzhak está, no es legal y él no está de acuerdo a la Torah. Entonces, el Satán hace esa argumentación, ¿no? ¿Sí? Y ese texto, desde el elemento, dice él, y él no alterará. Un animal destinado al sacrificio no lo cambiará. Eso está en Levíticos, mira, capítulo 27, el versículo 10. Yo estoy ahora con la Biblia hebraica, mira, estoy en los ketubins, ¿no? Que son los escritos, mira, y el orden que está. Inicia, mira, es Salmos, Proverbios y Job. El tercero libro es Job. Después viene Shira, Shirim, Ruth, ahí, oh, Eihá, Lamentaciones, ahí, oh, Coelet, Eshter, Daniel, Estra y Kroens. Mira, este es el orden, alguien, en los ketubins, que es la tercera sección de la Tanakh. Entonces, vamos a buscar alí, mira, es el tercer libro, es el libro de Job. En los capítulos 1 y 2, está ocurriendo cuando es el ros hashaná, es el inicio del año. Mira, el juicio que se va a hacer no es contra Job. Mira, cuando se reúnen los hijos, ¿no? Que está hablando allí, aparece el Satán, está en el capítulo 2. No, es contra Job. Se está reuniendo el tribunal celestial para deliberar la salida de Israel de Mizraim. ¿Sí? Eso es el asunto. Mira, por eso hay que leer los párrafos 5 al 35 de la Parashavó, porque va a haber unas sorpresas. ¿Y se acuerda que Job tenía 3 hijas y 7 hijos y que tenía 3.000 camellos y 7.000 ovejas? ¿Y estás viendo que tenemos un árbol sefirótico aquí en nuestro lado? Ese árbol sefirótico hace parte aquí del libro de Job. Y antes de proseguir, vamos a hacer el ejercicio junto con ustedes. Mira, yo voy a colocar aquí, oh, la Parashavó, ¿sí? Mira, es la que va a hablar de Job. Los párrafos, mira, del 5 al 35, va a hablar de la vida de Job. Eso es lo que tenemos allí, ¿sí? Y aquí abajo voy a colocar a Bereshit, el capítulo 22, que es la que da de Yitzhak. Mira, los versículos 20 al 21. Y en el versículo 3 me va a decir el tipo de animal que fue sustituido, por el cual fue sustituido Yitzhak, ¿no? Aquí va a estar el animal. Y aquí abajo aún yo voy a colocar el texto de Levíticos 27.10, sin que indica, no puede sustituir el animal. Entonces, con estos datos aquí, oh, cuando se vuelva al libro de Job, que uno va a querer explicar o repasar, yo sé que estos datos, yo tengo los complementarios aquí, oh, esto de aquí, oh, es del Soha Akadosh, ¿sí? Entonces, la vida de Job y todos sus detalles están aquí en la Parashavó, mira, los párrafos 5 al 35, está en Bereshit 22, 20, 21, porque va a indicar que él es de Uz, valía de Uz, y en Levíticos 27.10, que va a indicar que un animal no puede ser sustituido por otro animal del proceso del sacrificio. Está prohibido este detalle. Y el árbol sefirótico de aquí, oh, mira, porque cuando leemos la historia de Job, él tiene tres hijas, ¿sí? Y tiene tres mil camellos. En realidad no está hablando de tres hijas ni de tres mil camellos. La alusión de la metáfora es, si yo quito los héroes, yo tengo tres, mira, son Keter, Jojma y Biná. Mira, que son las tres hijas y los tres mil camellos. Y cuando está hablando de los siete hijos y las siete mil ovejas, está hablando del Zerampín, que son hasta los seis sefiroticos. Que está hablando del árbol sefirótico, ¿sí? Sea con los hijos, digo, con las hijas y los hijos, o con los camellos o las ovejas. ¿Estás viendo el libro? ¿Qué cosa? A veces nos pasa desapercibido, mira, yo necesito tener eso en la mente para entender y entrar en todas esas bellezas. Estamos ahora con nuestra Torah al español. Mira, la tengo en portugués. Esto lo puedes ver exactamente lo mismo en el español. Mira, es el final del libro de Baitrá con el inicio del libro de Bámitvá. Capítulo 27, mira, es el versículo 10. Y este es el argumento que el Satán trae ante el tribunal que se está reuniendo allí en el año nuevo, allí del mes de Tishri. Es el Rosh Hashanah, se reúne el tribunal y el Satán se aparece, mira, y va a levantarse una cuestión contra Abraham y sus descendientes. Y le va a citar exactamente ese texto de la Torah. Yo lo tengo en portugués. Esto lo puedes ver exactamente lo mismo en el español. Capítulo 27 es el final del libro de Baitrá. Mira, el versículo 10. Hasta lo he colocado aquí el texto, mira, de la que da de Yitzhak, ¿no? Allí dice, oh, no cambiarás. Está hablando del animal que va al sacrificio. No lo vas a cambiar, ¿sí? No lo vas a colocar, aunque sea un bueno por un malo, ¿no? O el malo por el bueno. Cuando se va direccionado hacia el sacrificio, no hay más forma de hacer los cambios. Pero si de alguna forma, mira, cambias del animal, ¿no? Un animal por el otro, ¿sí? Uno y el otro serán santos. Serán del lado de la Kedusha. Entonces, ¿qué aconteció? En el caso de Yitzhak, Yitzhak era el sacrificio, él fue cambiado, él fue mudado por otro elemento. Y ahí viene el Satán y va a reclamar eso ante el tribunal. Se imaginó, wow, y ahora, ¿qué va a hacer el Eterno? Porque el Satán tiene la razón, ¿sí? Mira, así como funciona el mundo espiritual. A veces esas cosas no nos enseñan. Y es bueno que lo tengas marcado, seleccionado, mira, con los apuntes. Estamos yendo paso a paso, despacio, para que ustedes hagan el ejercicio junto, para que aprendan, ¿no? Ahora vamos a ir a De Levíticos 27 y 10. Entonces, nos vamos a ir a la Akedat yitzhak en el capítulo 22 de Bereshit, los versículos 20 y 21 y el 13 más. Estamos en el texto de Bereshit, capítulo 22. Mira, hemos visto, Alío, que Job, mira, él tiene parte con la familia de Abraham, porque él viene del hijo primogénito que le dio Milka a Nahora. Aquí está, los versículos 20 y 21. Todo esto dentro de la Akedat yitzhak, que a veces nosotros leemos, ¿no? Ali, la Akedat yitzhak, incluyendo en el sidur, ella se encuentra, pero ¿qué ocurre? Esta parte de los descendientes de Nahor no entra. Y ahora, en nuestra clase, esto es importante. Y el cambio del animal está aquí, el capítulo 22 y el versículo 13. Yo sé que hay toda la Akedat, hay todo el proceso, pero mira, el Satán usa la argumentación que dice acá. Dice que Abraham, sí, él levantó sus ojos y él vio detrás de sí, ¿qué cosa dice acá? ¿Un cordero o un carnero? ¿Quién fue el sustituto de Isaac? Eso es bien importante porque a veces, sí, alegremente se nos cambian los animales y no nos damos cuenta. Mira, aquí es un carnero. Él estaba atrapado entre los arbustos, mira, por sus cuernos. Es un carnero, no es cordero. Ese cambio entre Isaac que tenía que ser sacrificado y este carnero, es lo que el Satán va a reclamar porque en Vaykra 27.10 dice que no puede hacerse esto. No puede haber el cambio. Entonces, le va a reclamar diciendo ¿por qué no fue sacrificado Isaac? Y el cambio que se hizo no es legal. Entonces, yo quiero mi parte en todo el asunto. Y el Zohar es un manual de estudio de secretos mejor que cualquier diccionario, que cualquier elemento de teología. Te va a llevar a unas cosas impresionantes. Mira, él va a reclamar del animal, mira, del cambio que hubo, que no podía de acuerdo con la Torah. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pero, por eso, mira, su reclamo del Satán fue plenamente razonable, ¿sí? Por eso, mira, desde el tiempo en que Isaac fue salvo, ¿no? Y un animal lo reemplazó como sacrificio. ¿Cuál fue el animal? ¿Fue un cordero? ¿Fue un carnero? ¿Qué fue? ¿Fue un carnero? ¿Se acuerdan que hemos visto el lío? Dice que desde aquel periodo el santo bendito sea designó para Satán otra rama de la familia de Abraham para que pudiese acusarla. Y esta rama de la familia ven por Milca que le dio a Nahor un hijo. Mira, aquí es su hijo primogénito. ¿Estás viendo? Todo va a estar aquí de Nahor, de la familia de Uz. Y Ob, hijo, y Ob era del país de Uz. Mira, ¿cómo le da el Zohar a las conclusiones? Mira, no hay diccionario que te va a explicar esto, ¿sí? Aparte de esto, observa. Dice que Job fue uno de los más cercanos consejeros de Varó, ¿sí? Y cuando este último elaboró la intención de exterminar a los hijos de Israel, Job le advirtió. No los mates, pero toma sus posesiones de ellos. Mira el consejo que le da. ¿Se acuerda que en la clase número uno hemos hablado? Aquí está. Está dentro de los párrafos. Cinco al treinta y cinco. Mira, no los mates, sino que tome sus bienes, sus posesiones y sometelos, sus cuerpos a un trabajo severo. ¿Estás viendo? Se va a hacer con Job, ¿qué cosa? Medida por medida. Así como le dio el consejo, estos párrafos que nos van a decir, por eso es que tuvieron que morir las tres hijas y los siete hijos, ¿sí? De la misma forma. Y la parte de esta micro cápsula que vamos a hablar aquí, está en los párrafos, salió treinta y uno y treinta y dos, que va a hablar aquí de Caín y de Abel, ¿sí? Aquí están los dos protagonistas. Esto es que nosotros vamos a trabajar en esta micro cápsula, pero para entrar aquí yo necesité ver todo el panorama. Hemos necesitado entrar en varios sitios, en los libros, tener la idea. Mira, es una belleza de los párrafos cinco al treinta y cinco. Léanlo, les va a encantar. Estos son los párrafos. Treinta y uno de Caín y el treinta y dos va a hablar de Abel. Entonces, voy a colocarlo aquí para facilitarlos. Mira, este es el treinta y uno y cuando inicia de Abel, mira, es el treinta y dos. Y vamos a utilizar para eso la primera regla de Rabí Eliezer, Bem Yosef Aghelil, ¡Wow! De las treinta y dos reglas que le tiene para poder interpretar esta belleza que tenemos acá. Y para que vean cómo las cosas funcionan, mira, estamos aquí con Caín y Abel, pero aquí, volviendo a Job, indicando que él es consejero de Pará, yo tengo que colocar aquí, la Parashah y Tro, porque allí va a hablar de él, de los párrafos cuarenta y tres al cincuenta y uno, va a hablar de Job. Y entonces, yo necesito ese dato aquí. Entonces, en esta sección aquí, mira, están diciendo que él es el consejero cercano del Pará. Yo voy a la Parashah y Tro, nosotros venimos aquí, la abrimos, y es dentro del propio Sefer Torá, la Parashah y Tro, que inicia. En el párrafo cuarenta y tres, él le va a hablar de Tro, Bilam y Job. Él le va a dar aquí el desempeño que cada uno hace, cómo ellos daban sus consejos, hasta aquí el párrafo cincuenta, ¿no? Entonces, yo tengo anotado aquí, Parashah, los párrafos cinco al treinta y cinco, aquí abajo. Y estamos aquí con la Morá, justamente hablando de Job, y de todo el problema, el dolor que él enfrentó a todos. ¿Por qué que le vino todo ese problema sobre Job? Él era consejero del Pará. Y es que en el punto quince de la parashah, el párrafo quince, ¿no? Sí, el párrafo quince dice, todo es de acuerdo a la justicia, así como Job juzgó, así fue juzgado. Él juzgó a Israel, ¿no? Sí, y dice, Job se encontraba entre los consejeros del faraón, y cuando el faraón se levantó contra Israel, y quería matarlos, Job le dijo, no, no, toma su dinero y rige sobre sus cuerpos, con trabajo arduo, y no los mates. Y el creador le dijo, ah, tú serás juzgado de la misma forma en que juzgaste a Israel. Medida por medida. Mira, estamos en el Zoharacadá, ¿estás viendo cómo eso funciona? Mira, no hay la prisa por avanzar el elemento, se van descubriendo las cosas, y nos vamos sencillamente, divirtiéndonos así, ¿no? es muy bonito. Mira, es la medida por medio, caso yo. Ahora vamos aquí a Caín y Eben. Y ustedes no se imaginan cómo puede quedar de bello un Shabbat sentado en la mesa con los alumnos, y hablando y desentramando el secreto, ni se imaginan esto, no tiene nada que ver a veces con la forma como se presenta la Parashah, o como se tiene ya los estudios programados o todo un currículo bien estructurado donde a veces que ocurre, todo esto genera que el Eterno se oculta y nosotros no accedemos al secreto. Entonces aquí, con relación a Caín párrafos 31 y 32 de la Parashah Bó, mira, con Caín está escrito, mira, él trajo un sacrificio en los días postreros, esto es lo que va a analizar el sur, mira, yo tengo aquí la traducción en español, si yo no tengo el texto en hebreo, me va a ser difícil captar la idea, ¿no? Y hemos asentado que esta expresión indica el otro lado, que quiere decir que en los días postreros hace referencia al Sitra, a Jara, y que Abel o Ebel, está dicho de él que él también trajo de los premisos de su rebaño de sus gorduras. Entonces la expresión él también, mira, aquí en esta expresión también que es Gam, yo hasta lo voy a colocar aquí, porque es la primera regla de interpretación de la Torah, de Rav Eliezer, Ben Yosef Aghelil, donde le dice cuando aparece la palabra Gam, que quiere decir también, esta palabra dice que ella agrega algo, ¿sí? Ahora, o sea, yo tengo la traducción aquí, la traducción no me va a dar esos detalles, yo puedo leer y pasarlo, y no voy a lograr captar, ¿no? Sugiere que a diferencia de Caín, él le trajo su ofrenda primordialmente al Eterno, y solo reservó la gordura para el otro lado, mientras que Caín trajo toda su oferta directamente para el otro lado, y si algo sobró, le dio al Eterno. Eso es lo que está diciendo. Ahora, a veces en la traducción es difícil que nos demos cuenta de todos estos detalles, ¿sí? nosotros necesitamos ir al texto hebreo, ¿no? A los Jumashim. Y es lindo, mira, está diciendo, él le dio, Ebel, la gordura para el otro lado, mientras que Caín ofreció primordialmente todo, mira, todos los frutos de la tierra le dio todito al otro lado, y solo dio una parte chiquitita, después como segundo elemento al santo bendito sea, ¿no? Por eso es que su sacrificio no fue ofrecido. No se trata de que uno ofreció un animal y derramamiento de sangre, a veces como nos aprendemos, ¿no? Y el otro no. Es el otro lado que es el citra hará en comparación con la kedusha. Yo estoy aquí con las 32 reglas de Rabe Eliezer de Yosef Aguelil, mira, la regla número uno, el lío que es Ribuí, que es la extensión, y él dice que las partículas, ed, gam, estás viendo aquí el gamo, ella, y af, mira, la ed es aintab, la gam es gimelmen, y la af es la alefbe, que son superfluas, parecería que están de más, a veces no son traducidas. Estas palabras, en esta regla, ellas indican que lo que no esté expresamente especificado, debe de ser, de considerarse incluido en el pasaje en cuestión. Mira, a veces la, ¿cómo se llama? La forma como lo traduce en la regla, nos queda un poquito difícil, pero vamos a verlo todo esto en la práctica, ¿no? Sí, en cuestión. O que algún docente se dé a entender con él, ¿qué quiere decir? Que el maestro tiene que saber ahora explicar esto, lo vamos a aplicar a esta regla, en el caso Caín y Ebe. Está aquí conmigo también la moral, y tiene una sorpresa, porque mientras estamos haciendo todo eso, él está viendo justamente lo que pasamos en la clase número uno, que era el conductor de los burros de la Parashabó, los párrafos uno o tres que hemos visto en la introducción. Y con respecto al conductor de los burritos, que es Rabí Anunazaba, ¿sí? Rabí Eliezer y Rabí Abba le preguntaron, ¿dónde vives? ¿A Rabí Abba le preguntaron? No, Rabí Eliezer y Rabí Abba estaban tan emocionados, tan consternados, y le preguntaron a Rabí Anunazaba, Anunazaba le dijeron, ¿y el conductor de los burritos? El conductor de los burritos, le preguntaron, ¿y dónde vives? Y él dijo, yo moro en una torre muy alta, y ahí solamente moran dos, y dijo, ¿sí? El creador, ¿sí? ¿Cuál es esa torre alta? Es Keter. Es Keter. ¿Arriba de Keter, no? Y él dijo que allí yo moro, dice, no, allí solamente moramos dos, dice, el creador y yo, ¿y por qué tú le dices? Porque yo allá estoy, tengo una responsabilidad, estoy así como exiliado, ¿por qué? Porque mi responsabilidad es llevar a todas las personas a que puedan ascender de nivel espiritual. Mira la importancia del sadíquino. Sí, es bien importante por eso, leer las letras de Rab, Anas, Saba, si logramos entender que eso nos puede conectar. Sí, son los párrafos 22, los párrafos 22 a 34, creo que, sí, mira, nos conecta, nos conecta con esa luz que nos va a ayudar, dice, a ascender del nivel de Nefes, sí, del nivel de Rua, Nefes, Neshamah, Hayah, sí, y vamos subiendo, escalando, por eso es que los sabios insistían en que se debe estudiar las letras de Sadia, Anas, Saba, no hay otra forma de poder conectarnos al Zohara, Kator, necesitamos las letras de Rava, Anas, Saba, cuando los insistimos, les decimos, no es por demasiado necesario, son pocos párrafos, hágalo fotocopiar, téngalo, repáselo, apréndalo de memoria, haga los gráficos, desentrame el secreto, haga que esto sea parte de ti, cuando estás andando en la calle, estás caminando, ¿qué vas a hacer? Es una palabra que se utiliza en la Kabbalah, pero a veces es mal comprendida, uno tiene que estar meditando, que es desarmando toda la estructura, yo tengo las letras, la Tabia, esto, la Shin es aquello, la Hei, la Teet, la Ale, la Bet, y en una de esas, ¿qué ocurre? ¿Se acuerda que hemos visto Keter, con Ruth, Keter, él dona, él no tiene necesidad de recibir nada, absolutamente nada, y Malhut solo quiere recibir, él no quiere dar nada a nadie, y a veces usamos los procesos de meditación, para recibir, 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 y en la hora de dar, no tenemos nada que dar, ¿sí? Porque, mirad, no damos, ¿sí? Porque la luz que hemos visto, no conseguimos donar, no tiene forma, entonces, ¿qué ocurre? Hay una luz que viene de acá, quiere entrar a Malhut, y hay una protección en Malhut, que impide que ella entre, entonces, hay un rebote, hay una pequeña porcentaje de esa luz que entra en Malhut, y la otra está en forma de luz circundante a nuestro alrededor, estamos caminando y la luz está ahí, pero no consigo agarrarla, no tiene forma, ¿sí? Yo no consigo tomar, para hacerlo, necesito estudiar con un sabio, el Tana, ¿sí? Yo tengo que aprender, es por eso importante, los libros de Kabbalah, el Ariya Kadosh, Moshe Cordovero, ¿sí? El Sohara Kadosh, mira, el Talmud, porque, yo voy a estar andando, y se logro tener esto en la mente, y estoy viendo, estoy haciendo los ejercicios, de repente, yo agarro esta luz circundante, ¡tah! le tomo un trozo, estoy caminando, y ¡tah! le tomé el otro, ¿sí? Esta luz, ella está, a nuestra frente, atrás, en la derecha, en la izquierda, arriba, y abajo, estamos en toda ella, por eso es que, yo necesito ser proactivo, necesito hacer más, de lo que se me lo pide, no es solo leer, ¿sí? No, es estudiar esa proactividad, sin lograr, captar, hacer que aquellas letras, sean parte de mí, es como si yo aprendiera, de memoria, todos los párrafos, ¿sí? Estoy andando en la calle, o estoy armando, todo en una de esas, yo, ¡cá! le tomé, esa luz circundante, recibí algo, estoy súper feliz, y chucho, mientras, Shabbat, aliontov, con esta luz, adicional, mira, es Raaf, Amnuna Saba, que es una luz muy grande, ayudándonos. Sí, eso es muy bonito. ¿Y por qué ese paréntesis que hemos abierto aquí, de Raaf, Amnuna Saba, es importante? Porque las letras de Zabí, Amnuna Saba, contiene una luz circundante, que nos ayuda a poder, entender los secretos, de la Cábala, de la Cábala, de la Cábala, de la Cábala, que nos ayuda a poder. Yo voy a saber la teoría, mira, están todas las 32 reglas, las voy a saber, las voy a practicar, de repente me van a dar ciertos ejercicios para hacer, donde ellas están mezcladas con otras cosas, ¿no? Sí, pero no voy a acceder al secreto, no voy a lograr tomar la Cábala sin, de mi lado, cuando ellas se presentan, están haciendo las 32 reglas. Él estructuró el idioma hebreo, eso hay que entender la importancia. Se imagina, todo lo que sabemos de gramática, de sustantivos, artículos, la forma, toda la estructura, los seruf, todo, todo lo ha estructurado Rab Amuná Saba, es una gran luz. Y tenemos que siempre, nunca debemos olvidarnos mencionar a estos grandes tanas, nunca, ¿sí? Siempre que estamos estudiando las letras, el Aled-Bed, pensemos, ¿sí? Pensemos en el Dabi Amuná Saba, ¿sí? Porque tiene una luz circundante que nos va a ir, eso es lo que tú vas a hacer, vas a encender una velita de Ilulá. Eso, nosotros pensamos que es en el día, con la velita, y hacemos las cosas, y estudiamos aquel día, y vamos a estar con él. No, 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 eso es todo el año, son grandes secretos de Kabbalah. Sí. Yo estoy aquí con la narrativa en el Humashim, el capítulo 4, los versículos 1, 2, 3, que me va a hablar de Caim, y Ebel, ¿sí? Y se acuerda que la primera regla dice que la palabra et, estás viendo aquí, et aparece una vez con Caim, y et, aquí aparece dos veces en el versículo 2, referente a Ebel, dice el yó, et, ahib, et, jebe, y vino su hermano a Jebel. mira, cuando él concebió la segunda vez. Entonces, quiere decir que esta palabra et, quiere decir que hay que agregarse algo acá. Sí. Y, lo que hay que agregarse es que cada uno de ellos vino con su alma hermana. Mira, Caim vino con una hermana, ese et está indicando, mira, nació Caim, y con él vino una hermana. Ahora, esos dos et, está diciendo, nació Ebel, y él vino con dos hermanas. ¿Sí? Por eso es que Caim mató a Ebel. ¿Por qué? Por causa de esta hermana adicional que vino. Él quería para él. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy el primogénito, y el que tiene que tener doble herencia, soy yo, no eres Ebel. Entonces, en realidad, ¿qué me está indicando aquí la, 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 el humachín? Que el primogénito en realidad es Ebel, pero él nace como segundo. Mira, Caim, él no iba a ser el primogénito, es el primer hijo, ¿no? ¿Sí? Él viene con un primer, él tenía que ser el segundo. Entonces, hubo toda una inversión de roles aquí. Mira, con esta palabrita et, que parece insignificante, me está indicando esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a hacer esta reparación? Jacob, cuando le engaña a Esaf, porque Jacob es el segundo, Esaf es el primero, él le va a invertir los procesos, ¿no? Mira, todas esas bellezas tiene. Ahora, lo que nos interesa, que está en el Sojar, es este versículo 3 aquí, ¿no? Y fue que en el final de los días, aquí está, Miketz y Amin. Y el comentario, ¿sí? Alí en el Sojar dice que ese Miketz y Amin, tiene que ver con el Sitra Ahra. Mira, Yamin son días o tiempos, ¿no? Y el Miketz es el lado de la izquierda. ¿Se acuerda de la parasha Miketz? Tenemos clases, lo voy a colocar en la parte de los enlaces del video, lo pueden repasar justamente donde explicamos del Ketz. Mira, está, está ligado a paro, está ligado al lado de la izquierda. Entonces, este final de los días, ¿sí? No es que se pasa un tiempo y viene a ofrecer su sacrificio, no, está indicando que él fue, ¿y qué hizo? Mira, del lado de la izquierda, ¿sí? Él ofreció al Sitra Ahra, oh, Miketz y Amin. ¿Estás viendo con la M aquí, oh? ¿Sí? Está, él ofreció al Sitra Ahra, ¿por qué? Porque Ketz es el lado de la izquierda, y Amin son los días, ¿no? Cuando se cumple para el proceso. Mira, y está hablando de Caín, aquí está él. Caín vino y ofreció. Ahora, le voy a dar la vuelta a la página, le voy a entrar al versículo 4, y él dice aquí que Vehebel, mira, vino también con él, ¿sí? Y trajo de los primogénitos de sus rebaños, ¿sí? Vehebel, vi, gam, ¿sí? ¿sí? Aquí está indicando que por la primera regla de Rabiel Leas, vengo, sefe, aquel y le tengo que agregar algo aquí, a toda esa escena hay que agregar algo. ¿Qué será lo que hay que agregar? Mira, mi, be, jo, rot. Mi, jo, rot son de los primogénitos, ¿sí? ¿sí? Bejor, primogénitos, ¿sí? Son no del rebaño, ¿no? ¿sí? U, me, gel, ve, gem, ¿sí? Y de los más cebados, los más gordos, los que mejor estaban, ¿no? Y los dio el eterno. Esta palabrita gam está indicando aquí, que hay que agregar algo, este algo que hay que agregar, mira, para que lo podamos entender, lo voy a ampliar, vamos a ver todo, algo más, ¿sí? Para ver cómo funciona el ejercicio, está haciendo aquí la palabrita gam, entonces, le vuelvo aquí atrás, mira, está hablando del sacrificio que va a traer Caín, aquí, Caín va a traer uno, y aquí, nuestro amigo Evel va a traer el otro, y ese gam está con Evel, entonces, ese gam está indicando que es exactamente eso que hay que agregar, mi, entonces quiere decir que Evel, cuando trajo de los rebaños, él también trajo una parte al otro lado, ¿sí? Solo que, ¿cuál es la diferencia? Caín le dio todo al otro lado, y solo una partecita al eterno, y Evel, ¿qué va a hacer? Él le va a dar su parte al otro lado, que es la gordura, y el resto de animal, el grueso, la parte más fuerte, el animal todo en sí, lo da al eterno, ¿estás viendo? Entonces, se indica que Evel dio su parte al satán, mira, su partecita, y el resto al eterno, y aquí ha hecho Caín, él le dio todo, mira, la parte más gruesa de todos los vegetales, eso es Miketz, y Amin, con una men final, mira, lo dio al otro lado, al Sitra, a Jra, y al eterno no le dio casi nada. Todo esto está en el Jumashin, estamos viendo, mira, el texto en hebreo, no capítulo 4, versículos 1, 2, 3, y 4, mira, del Sefer Bereshit. Yo estoy ahora con la traducción, tú lo puedes ver exactamente lo mismo en el español, yo la tengo aquí en portugués, mira, incluso están las referencias del Sefer Abair, mira, las páginas 53 y 54, que me va a hablar del asunto, hay los comentarios de Rashi, mira, yo tengo la referencia de Daniel, entonces vamos a ver si nosotros logramos ver aquí adentro, y observa, infelizmente no puede ver Aleftab, en el caso de Caín, ni el Aleftab las dos veces, en el caso de Abel, mira, consigo, vamos a ver aquí, y ocurrió que en el final de los tiempos, mira, ya podemos empezar que son nuestros días, que son los días finales, que es esta era que estamos viendo, esto no tiene nada que ver con esa idea religiosa, con ese concepto de teología, entonces, este final de los tiempos es el Sitra Ahra, porque Ketz, que hemos visto, es del lado de la izquierda, entonces dice que le trajo Caín, del fruto de la tierra, una ofrenda al Eterno, está haciendo aquí el nombre, aquí el nombre del Eterno, entonces, ¿qué le trajo? ¿Él le trajo primero a quién? ¿Al Eterno o al Sitra Ahra? Dice aquí, en el final de los tiempos, antecede al nombre del Eterno, entonces, le trajo la mayor parte al Sitra Ahra, y solo un trocito chiquitito, para el Eterno, ahora, ¿qué ocurrió con Abel? Abel, por su vez, ¿sí? Trajo, ¿sí? ¿sí? Esta palabra aquí, su vez, también, ¿no? Aquí está la palabra Af, ¿sí? ¿sí? Entonces, también, mira, con relación al Af, ese Sitra Ahra, él le trajo de las primicias de su rebaño, y él le dio la gordura de esto, ¿sí? Ahora, observa, primicias de su rebaño, ¿sí? Él le trajo el animal, hizo el abate, el animal lo ofreció a quién? Al Eterno, y la gordura lo dio al Sitra Ahra, observa cómo está el orden de los, de los hechos, él le trajo de las primicias, un primogénito del rebaño, ¿sí? Del animal, ¿sí? Y él sacó una parte que es la gordura, esa gordura lo dio al Sitra Ahra, y el animal lo dio al Eterno, ¿sí? ¿Cuál era la parte mayor? ¿Es la gordura del animal o es todo el animal? Es todo el animal, la parte mayor que lo dio al Eterno, y la gordura lo dio a quién? Al otro lado, ¿estás viendo? Yo tengo que entender que cuando se hace un sacrificio, hay una porción de él que hay que dárselo al otro lado, mira, el animal fue dado al Eterno, y la gordura fue quemada al otro lado, eso hay que entender, ¿sí? Mira, estamos en el Zohara, Kadosh, eso es bien importante, son secretos que a veces nos pasan desapercibidos. Yo estoy ahora con el libro de Daniel, sí, mira, es el final de Daniel, y es el inicio del profeta Josué, ¿no? Mira, aquí es el final, que el Josué es porque el resto que viene aquí abajo, ya inicia el libro del profeta Josué. Lo están viendo, mira, es una traducción que tenemos del portugués, ¿no? Está viendo, termina Daniel y va a iniciar Josué. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a sacar este de aquí y voy a colocar una Tana, porque esto está haciendo, pero yo tengo el libro de Daniel y después le sigue Josué. Entonces, yo voy a sacar esto de aquí y lo vamos a colocar de la Biblia hebraica aquí. Y vas a ver que la estructura ahora es diferente aquí, ¿sí? Mira, está en los Ketubins y Daniel está aquí, ¿no? Mira, mira, mira el orden, si no vamos a acercar. Mira, él hace parte, él está viendo, Salmos, Proverbios, Job, Shirashirim, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, y viene Daniel y después de Daniel viene Israel, Neemías y Crónicas. Mira, estos son los Ketubins. Entonces, vamos a ir acá. ¿Estás viendo las diferencias? Mira, esos ejercicios son preciosos. Y lo vas a poder acompañar la lectura exactamente en el texto que tienes traducido al español. Mira, capítulo 12, el último versículo, aquí está en el versículo 13. Es exactamente el que tú vas a encontrar. Mira, cuanto a ti, hablando de Daniel, tú sigue tu camino y llegarás la época, el periodo en que descansarás y después despertarás para recibir tu galardón. Al llegar el final de los tiempos salió el final de los días. Ahora, la gran pregunta que está haciendo aquí, final de los tiempos es la misma palabra que aparece allá con Caín. Dice que en el final de los tiempos, él trajo su ofrenda. Y he colocado los dos juntos para que usted vea. Daniel 12, 3, final de los tiempos. Mira, Bereshit 4, 3, mira, en el fin de los tiempos. Mira, en las traducciones sería la misma palabra. A veces podemos hacer conexiones que no son del todo acertadas. La pregunta es, aquí está hablando del mismo asunto que está hablando acá, porque este final de los tiempos es el Sitra Ajra, y ese final de los tiempos aquí, y tiene que ver con despertar, tiene que ver con el galardón, tiene que ver con dormir en el polvo y todo aquello. ¿Esto tiene que ver con el Sitra Ajra o estar hablando otra cosa el hebreo? Y con referencia a Caín, aquí está viendo Caín, Bereshit, capítulo 4, versículo 3, dice, mi quetz, mira, mi quetz es el lado de la izquierda, es el quetz, el final de la izquierda, y a mí, son los tiempos que vienen por delante. Entonces, todo esto de acá, o no es el final de los tiempos, es el Sitra Ajra, quizás esto sea la parte más difícil de entender. ¿Por qué? Porque al ofrecer un sacrificio, hay que dar una parte al Sitra Ajra. Una parte, no todo, Caín dio todo, Abel dio la gordura, al Sitra Ajra, y el resto del animal, el gordo, el gordo, todo el de los demás, lo dio al Eterno. Ahora, está haciendo, y a mí, es con M final, es el Yud, men, yud, men, yud, Yo estoy con la Tanakh, mira, el libro de Daniel, el capítulo 12, le va a iniciar aquí, aquí está el último versículo, el versículo 13, lo vamos a ver ali. Estamos aquí con el capítulo 12, el versículo 13, el lío de Daniel, él va a iniciar aquí, estás viendo los dos puntitos aquí, es esto aquí, el final del 12, el 12 inicia, el 12, ¿dónde inicia? El 12 inicia aquí, él viene, el 12 va a terminar aquí, y aquí inicia el 13, entonces dice el lío, y tú, sigue hasta el final, va a andar hasta el fin, el que salió, esa palabra aquí, es la palabra aquí, es la palabra aquí, es la palabra aquí, es la intensidad, es la intensidad, es la conjunción, y aquí, y formamos la palabra noa, que es consuelo, o descanso, ¿sí? ¿sí? De aquí también forma la palabra Nahum, ¿no? Del profeta Nahum, el lío, y tú, ve, tanua, y tú descansarás, ve, ta, mod, el lío va a la taba de intensidad, el lavav, a mod, es ponerse de pie, ¿no? Y le, ego, ralja, para, ¿cómo se dice? Para tú, mira, la ja es de tú, para tu bien, ¿no? Y te colocarás, de pie, te levantarás, para recibir, para tu bien, para recibir la recompensa, le, que es, hay a mí, ¿has visto aquí, como está escrito, a, y a mí, no es con una men final, es con un final, entonces, lo que está en Bereshit, con lo que está aquí, en el libro de Daniel, no es la misma cosa, aunque diga, que es, aquí, la ja es el artículo, no hay problema, entonces, le, que es, a, y a, min, con, n, no con, m. En Bereshit, capítulo 4, el versículo 3, dice, mi, mi, que es, ya, min, con men final, y en Daniel, va a usar la expresión, le, que es, a, y a, min, con n, no es, con la m, mira, no son las mismas cosas, por eso es que las traducciones, en el español, no nos van a ayudar, ninguno de los dos, está hablando del final, de los tiempos, ¿sí? el texto de Bereshit, él no está hablando del final, de los tiempos, está hablando de todo eso, mi, que es, y a, es el, sitra, ahra, y Daniel, capítulo 2, el final del versículo 13, él está hablando del que es, a, y 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 a, Siendo aquí la palabra, y a min con n, ¿sí? ¿Qué está indicando aquí? Es la derecha, es el lado de la derecha, entonces, y a min con n, como aparece en Daniel, no es el final de los días, cuidadito, no es cuestión de que Daniel sea el arameo, no, me está diciendo aquí, aquí no me está indicando arameo, me está indicando que eso es hebreo, si la palabra que fuera aramea, ¿sí? o del arameo, ella va a aparecer aquí con un detalle adicional, ella no tiene y a mí es la derecha, es el lado de la izquierda, es el sur, y en este diccionario cuando la palabra es en arameo, ella va a aparecer entre paréntesis ara, ahí está haciendo la raíz yud, samerpe en el arameo, mira, y aquí abajo es hebreo, este es hebreo aquí está indicando que esta palabrita es arameo ella está indicando que es ser añadido la raíz yud samerpe y la palabra no tiene ar, mira, entonces no es arameo, él es hebreo, y a mí es el lado de la derecha ahora que interesantes sorpresas que a veces ni nos imaginamos y el diccionario que estamos usando aquí, estás viendo, mira, es del hebreo bíblico con léxico también, mira, del arameo asimilado, y esta palabra que está en Daniel, no es del arameo es del hebreo nada que ver con las profecías de finales del tiempo nada de esos elementos no está hablando del final de los tiempos está hablando de ningún final tampoco, mira es el ketsa yamim, mira, que es el lado de la kedusha de la santa y toda esta palabrita aquí mira, son secretos y ahora necesitamos encontrar de la raíz de yamim con la main final incluso aquí observo la raíz la raíz yud, men nun final, mira es optar por la derecha es irse a la derecha la derecha es el lado de la kedusha ¿estás en aquella raíz? por eso es importante uno se divierte haciendo los ejercicios y para encontrar del yamim con emion necesito saber que viene de la palabra yon que es el singular y el plural es yamim la vav desaparece yud, vav, men es dia entonces yo tengo que encontrar dentro del diccionario que me dé el plural del yam la vav va a desaparecer ¿no? y se va a colocar la yud, men final aquí para formar el plural yo le doy aquí la vuelta a la página yo vengo aquí a la continuación y él me va a dar aquí ¿estás viendo? con sufijo el dual el plural el constructo ¿no? ¿qué más te coloca? aquí está plural yamim estás viendo yud, men yud, men esto es lo que aparece ali en el texto de Perisí capítulo 4 el versículo 3 lo vamos acercar ali vamos acercar esto estás viendo ali yamim es el plural mira es un ejercicio super mira se requiere su tiempo estás viendo que a veces el vídeo se hace largo pero estamos yendo paso a paso estamos haciendo junto con ustedes y las sorpresas no terminan ahí estás viendo aquí yo tengo la raíz yud vav men mira que es yon si yo vocalizo aquí como hemos visto anteriormente yo formo la palabra yon que es día estamos viendo todo el diccionario aquí está yud vav men si yo le doy la vuelta a la página y la vengo aquí yon no es yud vav men es la palabra yon porque está vocalizada yon es día esto de aquí es el hebreo y tú lo puedes ver que la vav tiene su puntito arriba formando la vocal o entonces yo tengo yon mira está vocalizado esto no es la raíz es un sustantivo yon que es día y lo que yo tengo aquí me está indicando que no es una no es una vocalización mira la vav no tiene el puntito entonces yo tengo yud vav men es el arameo esto ya no es más hebreo es el arameo y en el arameo yud vav men es día si mira y también va a hablar de anciano de días que cosa bonita hay unas sorpresas mira como se forma el plural el plural se forma yo min yo no tengo yo min con vav en el texto de daniel si esta vav no está yo quiero que entiendan esto es el arameo y aquí está el plural del arameo aquí está el plural del hebreo ya min y aquí yo tengo el yo min en el texto de daniel no está en el arameo y no está en el plural del arameo por eso no está hablando del final de los días está hablando del final de la izquierda en daniel la palabra que está usando el león no lleva la vav no es yo min es ya min esto es el final de la derecha si es que cosa dice la conexión con la quedusha con la santidad todo eso le que es hay am es la conexión mira daniel va a ser la conexión con que con el lado de la santidad de la quedusha y cada clase es una aventuría estás viendo aquí estamos con nuestro servidor aquí y has visto la importancia de las letras de rava en una saba porque tenemos una luz circundante y necesitamos si yo logro conectarme yo logro captar por eso es que hacemos estos ejercicios esta micro cápsula no es densa si estás viendo como fuimos a los diccionarios la diferencia que hay entre yamin con m yamin con n que no son las mismas cosas uno es el sitra ajra y lo contrario del sitra ajra es la quedusha wow a veces nos quedamos boquemes para que yo pueda entender es que debo de hacer yo tengo toda la estructura de la clase imagina mira de toda esa micro cápsula 33 estoy andando en la calle y de repente lo agarro de la luz circundante de aquí estoy de atrás de arriba armo la estructura y lo voy continuando haciendo el proceso y mejorando mucho más para entender mira así son las clases tienen su grado de dificultad y es una belleza y no se olvide cuál fue el animal que le sustituyó a Isaac un cordero un carnero y el satán vino a reclamar porque allá arriba hay un tribunal se presenta ante el tribunal la argumentación él le presentó la argumentación de la torre ¿se acuerda? va y crack 27 10 y el tribunal aceptó y el eterno como él tiene pasada y futura le ve todo junto ¿sí? en la queda de Isaac ahora tú sabes por qué en el final los versículos 20 y 21 va a hablar de Milca ¿sí? de Nahor y que tuviera un hijo primogénito llamado Ur el eterno preparó todo el escenario ¿por qué? porque ese Ur que es ese Uts ¿no? más precisamente no es Ur Uts ¿no? Us como se dice la traducción es Job descendiente de él por eso es que el eterno preparó Job en palabras bien simples y bien sencillas ¿sí? Job es responsable directo de la salida de Israel de Mitzoray ¿sí? ¿quién lo sacó Israel de Mitzoray? ¿qué fue? ¿fue algún sacrificio? ¿fue alguien especial? Job era la parte del satán que le faltaba que el eterno le iba a dar para que los acusadores no se presentaran en el último día del juicio cuando se iba a dictaminar la sentencia porque estaban ¿con quién? con el sustituto de Israel porque ellos no aceptaron el carnero no el carnero el carnero ¿sí? y entonces el eterno ¿qué le dio? no dio a nadie del pueblo de Israel ¿le dio a qué? a un pariente de Abraham que es Job mira cómo se arma toda la estructura es una microcapsula son clases de cábalas son densas pero son súper divertidas y mientras estamos caminando en la calle ¿qué ocurre? le pegamos de aquí le pegamos de allá lo succionamos lo circundamos y armamos esto es lo que vamos mientras se va armando toda la estructura de la clase se imagina si tú llevas todo esto a una microcapsula loterías ¿sí? loterías es un shalom bien